Bienvenidos a Extra News, después de celebrar Navidad y comer muchísimo, estas son las notas de última hora que llegan con Honor, Huawei y Samsung. ¡Comencemos! Honor View 20 con agujero o perforación en la pantalla es el primer teléfono de la firma con esta característica y ya es oficial. Hace unos días dimos a conocer una filtración sobre este gadget en donde se anunciaba que vendría sin notch y una cámara de 48 megapíxeles con inteligencia artificial y pues se ha dado a conocer de manera oficial. Este teléfono viene con una pantalla o panel de 6,4 pulgadas con relación de aspecto 19,25 novenos y resolución Full HD+. Su cerebro vendría con el procesador Kirin 980 acompañado de 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento que se podrán expandir por medio de Nano SD. Y su autonomía vendría con 4,000 mAh de capacidad con carga rápida y vendría ejecutando Android 9 Pie con su interfaz de Honor que es el AMUI 9.0. ¡Están cagadas! En cuanto a su diseño, el Honor View 20 en su parte posterior vemos que cuenta con unas franjas en forma de V cuando la luz incide sobre esta superficie. Incorpora sensor de huella y una cámara doble lente con 48 megapíxeles acompañado de un sensor de tiempo de vuelo TOF para la creación y captura de imágenes y objetos en 3D. Este gadget vendría en dos colores azul y negro y les cuento que el precio para la versión de 6 GB con 128 de almacenamiento tendría un valor de 433 dólares y para el de 8 de 513 dólares. Así que el próximo 22 de enero se presentará el Honor View 20 de forma internacional. Esperemos si podemos tenerlo para llevarle más detalles de este nuevo Honor. Y continuamos con esta edición de Extra News y el Extra que sigue llega con Huawei quienes ya están trabajando en la gama alta de la familia P. Y hablamos del P30 y P30 Pro. Recientemente conocimos que por unas fundas vimos que los terminales contarían con 3 y 4 cámaras respectivamente. Ahora una imagen ha filtrado el posible diseño del Huawei P30 Pro. Según su diseño este contaría con notch bastante pequeño en forma de U y gota de agua y con 4 cámaras en su parte posterior de las que solo 3 serán realmente utilizables según los rumores. El cuarto sensor sería el tiempo de vuelo TOF que se usa comúnmente para el mapeo 3D en realidad virtual y aumentada. En cuanto al diseño la imagen presenta un terminal elegante con una zona posterior con un color azul verdoso en degradado y en el que destacan las 4 cámaras dispuestas en forma vertical. Por ahora estas imágenes nos da la idea de cómo será el diseño de este gadget y por el momento debemos esperar a que se pronuncien con más detalles y por supuesto con su precio. Así que estaremos atentos aquí en Orientador Móvil. Y finalizamos extra news con Samsung que a través de un benchmark se distingue un posible Samsung M30 que al parecer sería una nueva gama de Samsung para el 2019. Según la prueba este gadget contaría con procesador Equinox o Exynos 7885 y 4 GB de memoria RAM. Características muy similares al Galaxy A8. Debemos tener en cuenta que la unidad probada en el GameBench no cuenta con un software definitivo, o sea no sabemos si ejecutaría Pi u Oreo. Hasta ahora son pruebas que salen a la luz probando la puesta de procesadores que van testeando y esperemos cuál sería el plan de Samsung para esta gama. Y antes de finalizar una nota muy rápida y si te gustan los perros te cuento que Snapchat agrega lentes para los amigos peludos. Así que si quieres fotos o animaciones divertidas con tus mascotas perrunas aprovecha estos lentes que han creado para las caras de los perros, tomar fotos o hacer videos. Recordemos que el mes pasado Snapchat lanzó lentes especiales para los gatos, así que diviértete y aprovecha. Bien estas fueron nuestras notas extras de Orientador Móvil, gracias por acompañarnos y nos veremos en nuestro próximo extra news. Chao, chao. Chao, chao.